Y la categoría más grande de divisiones menores, cuarta división, donde vimos un partido interesante y donde quedó más que abierto lo que va a ser la segunda final. Empataron Huracán y Colonial, Colonial y Huracán, uno a uno el compacto, los goles del partido de cuarta división. Y la categoría más grande de divisiones, donde el diablo se sienta en mi cama, sé que hay noches que no soy el que conoces pero quiero arrastrarte hasta mi cielo, esas noches yo sé que me pierdo y camino todo el tiempo en el infierno. Daniel Oronel, dialogando con los capitanes, el sorteo y se venía la final de cuarta división, la categoría más grande de divisiones menores, el saludo entre Irusta y Ochoa, los capitanes, los equipos rotan de campo, arrancó el partido, empezaba Huracán atacando, el conjunto verde pisaba la pelota al delantero pero había una falta previa, el tiro libre, el que va a Dami, el remate y la pelota que alcanza a sacar Pedro Ferraro para salvar a su equipo la posibilidad para el conjunto de Huracán de Arribeños. Otro intento, el pelotazo por sector izquierdo, Ochoa, el centro y el gol, Sebastián Pérez, el número 10, a los 5 minutos de comenzado del partido para abrir el marcador y poner Huracán 1, Colonial 0, el autor de la conquista, Sebastián Pérez. Vemos la repetición, otra vez, la pelota, perfectamente habilitado, Ochoa, por andar y el izquierdo, levantó la cabeza y lo vio a Pérez que entraba solo. Buen centro, no alcanza a cerrar Irusta, la pelota la tiene Sebastián Pérez y la coloca abajo. Nada puede hacer Pedro Ferraro para impedir el 1 a 0 cuando se jugaban tan solo 5 minutos del primer tiempo, Huracán le ganaba a Colonial 1 a 0. Y el rojo que iba, ahí está, Pergolici por sector derecho, viene el centro de Camilo y despeja como puede el defensor de Huracán de Arribeños. Otro intento, Ochoa, el remate y este se va sobre el travesaño del arco de Pedro Ferraro. La pelota le queda para el jugador de Colonial, otro remate y la buena seguridad que da Jaco Ferreira en los tres palos del conjunto de Arribeños. Intenta otra vez Colonial por sector derecho del ataque, el conjunto de Ferré, el centro. La pelota le va a quedar al jugador de Colonial, a Calvincioni, lo busca a Pergolici, va al 10. El remate, buena, tapada de Ferreira. Cuando llegaba el jugador de Colonial, la pelota queda, ingresa el número 8, remataba a Novau y volvía a tapar Jaco Ferreira. Se salvaba el conjunto de Ferré. El tiro libre viene sobre el área y la seguridad del arquero, el tiro de Diego Adami. El que la tenía era Pedro Ferraro para salir desde atrás, el pelotazo. La pelota ya la tiene el jugador de Colonial en ataque. Juega hacia atrás, se apoya en Franco, el pelotazo hacia adelante, buscando la escapada de Juan II y Zaguirre. Va al área, va al área, remata, tapa al arquero. Se salvaba Huracán, buena llegada de Colonial que no podía empatar el encuentro que estaba ganando el equipo de Agustín Tresca por un tanto contra cero. La pelota que se había ido, el que intenta ahora es el conjunto de Ferré desde atrás. El que salía era Machado. La habilitación para Zaguirre, cambió de frente para el ingreso del número 11, Calvigioni. Con la pelota juega hacia atrás, la juega con Juan II y Zaguirre. La tiene Juan II, el remate le queda para Calvigioni. Ingresa al área, un hombre en el camino. Sigue Calvigioni, el centro. Y la pelota que la va a buscar Pergolesi, gana Ferreira. Alcanza a sacar Pergolesi que la toca hacia atrás para Machado. El remate de Machado se va cerquita del arco de Jaco Ferreira, Colonial que arrimaba. Y ahora la pelota en el sector de ataque del conjunto de Arribeño. Despeja Franco, el pelotazo que la tiene ahora nuevamente Machado. Cambia de frente para el sector derecho para la posibilidad de la subida de Izaguirre. La tiene Juan II, levanta la cabeza, uno en el camino. Sigue Juan II, buena pelota que pone hacia el área. El remate y el empate del partido. 32 del primer tiempo, Camilo Pergolesi ganando la posición, superando a Jaco Ferreira. Y poniendo uno a uno, empataba Colonial de Ferré. 32 del primer tiempo, el número 9. Camilo Pergolesi, el autor de la conquista. Buena jugada de Juan II y Zaguirre. Ahí está la repetición. Se sacó uno de encima. Cuando viene el segundo jugador, pone un pase al ras del piso. Para el ingreso de Pergolesi, que se sacó los dos de encima. Y ahí, cuando sale el arquero, lo bate. Camilo Pergolesi, el 9 a los 32, ponía el partido 1 a 1. Y la tranquilidad para el albirrojo, que estaba perdiendo 1 a 0, ante Huracán de Arribeños. Entramos en la parte final del primer tiempo. El partido estaba 1 a 1. El festejo con sus hinchas, anotaba el árbitro. El partido continúa. Pelota para el sector izquierdo, para que llegue el delantero de Huracán de Arribeños. La pelota que se iba afuera, al lateral, para el conjunto de Ferré. Franco, que lo va a hacer. El número 2, Valentín Franco. Se viene el final, el lateral. Oronel, que lo marca. Así terminó el primer tiempo. Va bien la orden de Daniel Oronel. Va quedando todo dispuesto para que mueve Pergolesi. En el conjunto de Colonial de Ferré, pasaba un planeador sobre la cancha de Club Social. Así lo veíamos con las cámaras. Y ya arrancó el segundo tiempo. Ya movió mientras pasaba y veíamos el planeador. Arrancó el partido. Va Pergolesi. Sale Ferreira para contener. Segundo tiempo entre Huracán y Colonial. Colonial y Huracán 1 a 1. En esta primera final de cuarta división. La falta Sebastián Pérez. El tiro libre para el equipo de Arribeños. Recordemos que el próximo fin de semana se va a definir las categorías octavas, sexta y cuarta. Pelota, el remate de Adami. La pelota en el área. Pérez, el que intentaba sacar era Franco. La pelota que se iba afuera. Otro intento del colo ahora. Por sector izquierdo. Va Pergolesi. Levanta la cabeza. El remate. No puede conectar un compañero. La viene a buscar. El otro tampoco llegaba. Y acá el que buscaba era el número 16 que había ingresado. Daniel Vázquez. Y la pelota se iba afuera. Otro tiro libre para el colo. La pelota viene sobre el área. El defensor. El que la va a buscar es Franco. Y la pelota que se va. Pega en el palo y se va afuera. Gran llegada para el conjunto de Colonial. Otra vez el conjunto albirrojo con la pelota. Quedaba dividida. Franco la gana. El pelotazo. Supera al defensor. Ingresa Pergolesi dentro del área. Le va a pegar. Remata. Y muy buena la tapada de Jaco Ferreira. Para salvar a su equipo. En esta llegada que tuvo el conjunto de Colonial de Ferré. Le queda la pelota otra vez al delantero Albirrojo. La posibilidad de rematar. El remate. Y Ferreira para tapar. Y impedir el tanto el centro. Y acá cuando ingresaba el senantero de Colonial. Se perdía lo que era el segundo. Tanto de la tarde. El número 8. No vao. La posibilidad para el conjunto de Colonial. Buena llegada por sector derecho. Y remate del conjunto de Colonial. Así terminaba el partido. En cancha de social. Uno a uno entre Huracán. Y Colonial en esta primera final de Cuarta División. ¡Suscríbete al canal!